Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guaviare. Habla Señor que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Confiados en esta verdad, meditamos cada semana el Evangelio y en este tiempo de Adviento lo tomamos de San Lucas en el capítulo 3, versos 10 a 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas que se las reparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no exijan más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie sino contentense con la paga. El pueblo estaba ansioso y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu santo y fuego. Tienen la mano el rastrillo para aventar su grano y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día especial del Adviento, la liturgia nos invita a la alegría, al gozo. Al hombre le gusta el placer, pero en él podemos distinguir al menos tres clases. En primer lugar está el placer del cuerpo, que pudiéramos llamar satisfacción. Es una sensación placentera que procede de haber satisfecho necesidades muy sentidas por el cuerpo. Una buena comida, por ejemplo, una buena bebida, un buen sueño. Esta dicha o satisfacción son muy pasajeras. Dura unos breves instantes. En segundo lugar está el placer psicológico, que podríamos llamar euforia. Es una fuerte alegría llena de emotividad, donde la persona salta, grita, llora porque ha triunfado, porque se ha encontrado con alguien muy querido, porque ha encontrado la respuesta a algo. Puede ser más duradera que la anterior, pero de todos modos termina cuando nos volvemos a enfrentar con los duros reveses de la vida. En tercer lugar tenemos el placer espiritual, que podemos llamar gozo. Es una serena paz que siente el alma por la certeza de tener a Dios en ella y por la convicción de que nada ni nadie podrá llevárselo de ahí. Esta dicha es duradera, pues no la puede arrebatar ni siquiera un acontecimiento doloroso en la vida. La justicia y la solidaridad que nos propone en el Evangelio de hoy son fuentes inagotables de gozo espiritual, pues bien decía Jesús de Nazaret que hay mayor gozo en dar que en recibir. El cristiano debe ser un hombre alegre, y esta alegría debe proceder ante todo del Espíritu. Es decir, el cristiano debe ser una persona gozosa, sin angustias, y esto porque ha sido llenado en el bautismo con el Santo Espíritu, que lo conduce hasta Cristo y hasta su Padre. Espíritu que lo purifica y que le comunica la salvación de Dios. Los cristianos católicos creemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y es la consecuencia de la presencia de Dios en nuestro corazón. ¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor! ¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor!